En Dota 2 existen muchas palabras las cuales tienen una gran importancia dentro del juego Así que en este video voy a explicar 40 palabras que debes conocer Palabras clave que necesitas conocer para la fase de líneas Número 1. Lanear Es el hecho de permanecer en tu línea cumpliendo tus tareas, ya sea de core o support Lo contrario a lanear es junglear Esto lo haces cuando es imposible permanecer en una línea muy difícil o cuando tienes la capacidad de farmear muy rápido en la jungla Para así dejarle la experiencia a tu support Pull o pulear Pulear es atraer los creeps neutrales de manera que estos peleen contra tus creeps de línea Esto lo haces mayormente para conseguir experiencia Pero también es útil para denegar el oro a los enemigos Y controlar la posición de los creeps de línea Stack o stackear Stackear es hacer que un campamento neutral se acumule Para esto solo debes preocuparte porque al segundo 0 de cada minuto No haya ninguna unidad dentro del cuadro donde aparecen Presionando Alt puedes ver este cuadro Debes atacar el campamento en un segundo específico para asegurar que siempre se haga un stack Los segundos suelen ir desde el 52 hasta el 56 Cada campamento tiene el suyo Agro El agro se puede definir como el objetivo actual de una unidad que no pertenece a un jugador Es decir, si los creeps de línea te están golpeando tienes el agro de los creeps Si Roshan te está golpeando tienes el agro de Roshan Sabiendo esto podemos aplicar la técnica del agro control Pero es algo que veremos en otro video Push Pushear o presionar Presionar puede usarse para dos cosas Puede referirse a avanzar las líneas matando a los creeps rápidamente y hacer daño a estructuras También puede usarse sobre un héroe Anti-Mage está siendo presionado Necesitamos presionar al Anti-Mage Farmear Farmear es recolectar oro de los creeps de línea y creeps neutrales El posición 1 es quien más debe farmear Flash Farming Es un estilo de farmeo en el cual pucheas tu línea lo más rápido posible Para poder farmear el campamento grande que tienes cerca Y tienes que hacerlo rápido antes de que llegue la siguiente ola de creeps Hacer esto es peligroso porque los creeps de la jungla suelen hacerte mucho daño Y quedas vulnerable ante el enemigo LH 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 o Last Hit Significa dar el último golpe a un creeps Aunque también un héroe cuenta como Last Hit Este término solo se usa para los creeps enemigos que les has dado el último golpe Denegar Los creeps aliados que has matado tú Denegar reduce la recompensa otorgada a los enemigos Harass o Jarrasear Es el hecho de atacar al enemigo en fase de líneas Hacer daño con habilidades también es Jarrasear Pero este término suele usarse solo para referirse a los ataques básicos del héroe Divear Divear es entrar donde una torre te puede atacar con el fin de matar a un enemigo Las torres pegan duro pero si haces las cosas bien la torre no te atacará Esto lo veremos en otro video Zoning o zonear Es no permitirle al enemigo acercarse lo suficiente a los creeps de manera que no consiga nada de experiencia Esto suele verse mucho cuando se da un 2 vs 1 Carry y support contra offlaner solo Si se da esta situación el support debería evitar a toda costa que el offlaner se acerque a la línea Frisear o congelar Frisear la línea es evitar que la línea avance Obviamente la posición de la línea es el lugar donde los creeps están intercambiando golpes Cuando un creep tiene el 50% de su vida o menos Un héroe aliado puede atacarlo hasta la muerte Cuanto más ataques tus creeps aliados y menos los creeps enemigos La línea se mantendrá en ese lugar o incluso se acercará más a tu torre Solo procura no dar prioridad a denegar que a farmear Por lo menos en este parche no vale la pena Y con respecto a que un creep se puede denegar desde el 50% de su vida Es algo que puede cambiar en un siguiente parche Pero bueno ya me entienden Feed o fedear Feedear es morir repetidas veces de manera que los enemigos consiguen mucho oro y experiencia de ti Feedear puede ser intencional y no intencional No confundan la palabra de manera que crean que feedear siempre es querer arruinar el juego FB o First Blood First Blood en español primera sangre Es la recompensa que recibe el jugador que consigue el primer kill de la partida Es un bonus considerablemente alto para el inicio de la partida Gank o gankear Significa matar un héroe enemigo que no sea de la línea en la cual empezaste Por ejemplo si eres el posición 5 y matas o ayudas a matar al midlaner enemigo estás gankeando Si eres el posición 4 y empiezas cuidando a tu offlaner pero luego matas en la línea de tu carry hiciste un gank exitoso Palabras clave generales CD o cooldown Cooldown es el tiempo que debes esperar para usar de nuevo alguna habilidad u objeto Sombras o niebla de guerra Es toda la parte del mapa que no ves KS o Killsteel En español Robar kills Este término aplica únicamente cuando es un kill absolutamente seguro y un support le da el último golpe Como ya sabrán el posición 1, 2 y 3 tienen prioridad para conseguir oro y por lo tanto lo mejor sería que uno de estos consiga el último golpe si se trata de un héroe No es robar kill si el enemigo tiene la posibilidad de escapar Muteado o enmudecido Este es el debuff que no te permite usar objetos ni siquiera el BKB Silenciado Es el debuff que no te permite lanzar hechizos Atrapado Es el efecto que no te permite moverte y en ocasiones tampoco atacar pero puedes usar habilidades y objetos Aturdido Es el efecto que no te permite realizar ninguna acción A excepción de algunos casos Ciclón Es el efecto que te hace invulnerable pero no puedes realizar ninguna acción mientras dure El efecto ciclón se puede disipar con algunos objetos y habilidades Fortificación o glifo Es una habilidad que actualmente tiene 5 minutos de cooldown y puede usar cualquiera del equipo Poniendo esta habilidad en cooldown para todos Activar el glifo de protección hace inmune al daño a todas tus estructuras Además le otorga multishot a todas tus torres menos las 3 que están más lejos de tu base Smoke Este es un ítem que puede hacer invisible a todo tu equipo Cuando alguien avise para hacer un smoke ya sabes que se trata de juntarse todo el equipo para iniciar una pelea desde la invisibilidad O simplemente atrapar a alguien que está solo Suicidio Es el acto de morir a manos de un creep neutral o Roshan para evitar darle oro o experiencia a los enemigos Guardiar Es controlar la visión del mapa Colocar observadores dependiendo donde los necesites De guardiar es usar centris o gema para encontrar los observadores de los enemigos Detección Se le llama detección a todo aquel ítem que revele la invisibilidad de los enemigos Centris, dust y gema Cuando alguien avise sobre la falta de detección está sugiriendo comprar sentry y dust La verdad gema no suele entrar en detección Team wipe Significa la muerte de los 5 héroes de un equipo en una sola pelea Kamikaze Significa ejecutar una acción a sabiendas de que vas a morir Un ejemplo sería Van los 5 héroes directo a romper dos barracas Ignorando los héroes enemigos simplemente a focusear las barracas a atacar las barracas Y no importa si mueren los 5 pero ya destruyeron las últimas dos barracas O sea consiguieron megas 3 lados Para esto cada uno debe tener listo su buyback Porque megas 3 lados no significa ganar Si haces megas 3 lados pero todos mueren y no tienen buyback Perdiste Y eso nos lleva a la siguiente palabra Buyback ¿Qué es buyback? Pagar para resucitar inmediatamente El buyback cuesta una gran cantidad de oro y tiene un alto cooldown Y eso es lo que nos lleva a la siguiente palabra Dieback Morir después de haber pagado para resucitar Mientras el buyback sigue en cooldown Es decir Mueres Te compras Vuelves a morir Eso es dieback Porque ya no puedes volver a pagar para resucitar Pick up Pick up es cuando un héroe que está solo Es atrapado por uno o más enemigos De manera que muere solo Y su muerte no inicia una pelea En fase de líneas cuando esto pasa Se le llama Gankear Pero en una partida tardía Se le llama pick up Ya que gankear a un enemigo No te permite romper dos torres y dos barracas Pero en una partida tardía Un pick up te puede dar incluso la oportunidad de ganar En ese momento Ya que debido al nivel de los enemigos Tardan más en revivir Thraw es hacer algo tonto De manera que tiras a la basura Toda o gran parte de tu ventaja Al morir solo O iniciar una pelea Con tu BKB O ulti en cooldown En pocas palabras Thraw es hacer huevadas Baitear Baitear es ser una carnada Para que los enemigos Inicien una pelea Yendo a por ti En muchas ocasiones Gastando skills importantes En ti HG o high ground High ground significa parte alta O sea En línea del medio Podemos ver una parte baja Y una parte alta En tu base También se puede ver una parte baja Y una parte alta Los enemigos que atacan Desde la parte baja Suelen fallar ataques Y no tienen visión De la parte alta A no ser que alguna unidad En la parte alta Ataque Por ejemplo La torre BD o backdoor Existe algo llamado La protección de backdoor Una torre Con esta protección Recibe mucho menos daño Y se regenera Un 100% Del daño recibido Pero Solo 90 por segundo Solo los creeps de línea Pueden eliminar Esta protección Una vez se acercan Lo suficiente A la torre Y una vez Se elimina la protección Esta no vuelve a aparecer Hasta que hayan pasado 15 segundos Sin que hayan Creeps enemigos Cerca Rat o ratdoto Ese soy yo Pero bien Ratdoto Significa romper Estructuras enemigas Ignorando la pelea Actual También se le puede Llamar rat Ratdoto O rateada Al hecho de mantener Un push constante Que los 5 enemigos Juntos No puedan defender Hablando de Uno Pusheando contra 5 ¿Qué significa Déjame meet Papi Soy sideral Significa que pues Es sideral Papi Déjale meet En fin Muchas gracias a todos Los que me ayudaron Con este video Dejándome algunas palabras Para incluir aquí Sé que hay muchas más palabras Pero tampoco quería hacer el video Muy largo Así que lo dejo hasta aquí También muchas gracias a todos Por ver este video El tío Rat Se despide ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!